Lección número 14, Linux Hacking. Es una lección muy importante porque aquí tendremos que ver algunos conceptos que debemos manejar con relación a este sistema operativo tan fuerte. Entre los objetivos de la lección están el conocer qué comandos básicos debemos manejar para el tema de hacking ético, aspectos de seguridad frente a demás sistemas operativos, lo relacionado con el tema de road keys y vulnerabilidades que pueden llegar a surgir en este sistema operativo, las maneras de intrusión y contramedidas que podemos llegar también a implementar en algunos sistemas operativos. En el flujo del módulo podremos ver la parte introductoria, los comandos básicos, la estructura que maneja el sistema Linux para los archivos, de qué manera se realiza un compilado de programas, la seguridad, vulnerabilidades que podamos encontrar, herramientas que vamos a manejar dentro del sistema operativo Linux, el tema de road keys, contramedidas contra estos road keys, el tema de intrusión con este sistema operativo, con algunas herramientas como Backtrack y otras, y las contramedidas en cuanto al tema de seguridad se refiere. Bueno, pero ¿por qué Linux? Se preguntarían algunas de las personas. porque este es un sistema operativo que durante los últimos años ha sido muy popular y ha ido creciendo en cuanto al número de usuarios y el número de implementaciones, no solo a nivel particular, sino a nivel empresarial también. Genera una seguridad interesante frente al tema de lo que son el performance de las máquinas y el tema de seguridad en cuanto a las implementaciones de las organizaciones se refiere. Además de que este ha sido un sistema operativo favorito para el tema de lo que son los profesionales de seguridad informática, los hackers y todo lo que tiene que ver con esta línea de profesionales. Mientras que Linux se ha envuelto en un esquema de seguridad o de ser un sistema operativo robusto, la complejidad de su estructura puede llegar a generar un camino relacionado contra la dificultad que tienen diferentes amenazas para penetrarlo. Hoy en día, grandes servidores alrededor del mundo y grandes esquemas de hosting son servidores Linux en las empresas. Una de las principales razones por las cuales es inherente este tema de los servidores a nivel mundial es el tema de la seguridad ofrecida por esta plataforma. Sin embargo, hay que ser conscientes de que nada es 100% seguro y de que sí se encuentran algunas vulnerabilidades dentro del sistema pero propiamente a ciertos distros del mismo sistema operativo encontrándose, como lo decía anteriormente, no solamente algunas vulnerabilidades sino en algunas aplicaciones se han encontrado también huecos de seguridad generados en el mismo momento de la creación de cada uno de ellos. Pero podemos decir que este es un sistema operativo muy interesante, es un sistema operativo muy seguro y que nos va a permitir trabajar de manera completa en los esquemas de seguridad en la infraestructura de las empresas. ¿Qué distros conocemos normalmente tanto a nivel de servidor como a nivel de cliente? Bueno, a nivel de servidor que es básicamente donde nos interesa ahondar en este módulo del curso. Tenemos Ubuntu como una distro interesante que tiene los dos ambientes, digámoslo así, en cuanto hablando de lo que es la comunidad de Ubuntu y el tema de profesionales de soporte. La comunidad de Ubuntu se ha construido en una serie de ideas manejadas en el tema de software libre por filosofía de sus practicantes en lo que son las comunidades del software como tal. Aquí se pueden encontrar desarrollos de herramientas que han sido usadas por diferentes personas de manera local y realizada con diferentes lenguajes y otras herramientas que pueden llegar también a ser utilizadas en temas de seguridad dentro de la distro como tal. Tenemos Fedora que básicamente es el core de todo lo que tiene que ver con su sistema operativo basado en lo que es el sistema operativo libre. Este ofrece grandes combinaciones, estabilidad, digámoslo así, un esquema de seguridad también interesante, optimización de todo lo que tiene que ver con los procesos, manejo de software novedoso existente. Es uno de los software a nivel del mundo de licenciamiento free que ha sido, o sea, muy instalado también a nivel mundial y como sponsor pues estuvo a Red Hat en cuanto a la construcción de este proyecto. Tenemos a SUSE como otro de los sistemas operativos muy conocidos que es un proyecto que se ha manejado alrededor de la comunidad del programa de sponsor a nivel mundial desarrollado básicamente o manejado ampliamente por Novel que ha promovido el uso de Linux siempre y en cualquier parte. Entonces este programa provee una serie de herramientas libres y de fácil acceso a todo lo que tiene que ver con la usabilidad de esta distribución a nivel empresarial y a nivel personal. Tenemos otras como Centos que a nivel de servidores es muy bien visto, es muy bien catalogado este sistema operativo por su performance, por el tema de la facilidad de implementación, la seguridad que tiene, entre otros. Y tenemos a Gento y tenemos a Red Hat como otras de las distros que conocemos a nivel mundial y que poseen básicamente características muy similares a las anteriores. Bueno, ya hablando de lo que es Linux básico, podemos decir que algunos de los comandos alias pueden plantear en un determinado momento una amenaza para la seguridad si no se utilizan con el cuidado necesario. Contamos también, por ejemplo, con algunos comandos o algunos tipos de shell que vamos a ver, por ejemplo, como el brown shell, el cual es el bash o el sh. Es denominado el slashbin bash y slashbin sh, que es el denominado brown shell. Tenemos también el ksh, que es el llamado corn shell, y el csh, que es el denominado cshell. Este tipo de implementaciones son utilizadas por diferentes usuarios para el desarrollo de líneas de comando, que en ocasiones, si no contamos con temas de seguridad bien implementados, si no contamos con la utilización o la conciencia de utilización con relación a estos aspectos, puede llegar a ser un tema serio en cuestiones de seguridad. En Linux, vemos que no solamente existe el tema de los shells, sino de los grupos, los usuarios y los permisos, que es un tema fuerte en cuanto a los sistemas operativos como tal. Podemos ver también que a nivel ya de lo que son los usuarios, el usuario root es el usuario que tiene la mayor cantidad de privilegios y el que va a ejecutar todos los accesos a ciertas aplicaciones y servicios que otros usuarios no tienen la posibilidad. Por ejemplo, hablamos también en este tipo de implementaciones de los usuarios system, que no son realmente cuentas específicas, sino que éstas se encuentran dentro del sistema porque son usuarios del sistema para tareas particulares, por ejemplo, la manipulación o el desarrollo de actividades de FTP como usuario. Y existen otros usuarios como son los usuarios normales, que son cuentas de usuarios específicos, usuarios con privilegios normales de escritura, de lectura, de modificación de archivos, creación de directorios, etc. Son los usuarios común y corriente. Y en visión general, vemos algunas señales de Linux en cuanto al tema de accesos y en cuanto al tema de seguridad que son importantes tener en cuenta también en este sistema operativo. Cuando hablamos de los distros, inicialmente hablamos de que Linux viene implementado o viene normalmente en formato de DVD, el cual vamos a poder encontrar en diferentes páginas web o en diferentes tiendas donde ya se venden algunas distros de Linux. Para el ejemplo, tenemos un Canopix 6.2 que básicamente representa algunos de los distros de Linux y que básicamente es un sistema que viene en un CD-booteable, el cual puede ser ejecutado en cualquier tipo de PC sin ningún tipo de problema. De hecho, Linux tiene características de performance en cuanto a la instalación en las máquinas mucho más amigables, digámoslo así, frente a sistemas como Windows. Si vemos acá, Canopix es uno de esos LiveCD que son ampliamente usados en temas de manejo de sistemas operativos dentro de lo que tiene que ver con sistemas operativos booteables. Estos sistemas operativos que conocemos como LiveCD podemos detallar otros como el Mac OS, Mac Sistema Operativo, Mac OS X como el Sistema Operativo de Macintosh X, Solaris, Minix, Vioxx, FreeBSD, por ejemplo, NetBSD y otros como MSDOS también. Dentro de la lista de los Linux que están basados en LiveCD tenemos como Arudius y el DAM Small Linux dentro de otros. Entonces, como vemos, la forma de distribución de este sistema operativo es básicamente en Internet que en algunas páginas de las comunidades y de todas las páginas de IT Pro de Linux se pueden bajar los distros o utilizando LiveCDs como dispositivos para implementación de sistemas operativos booteables. Ya cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con sistemas operativos, si hablamos explícitamente de Canopis podemos decir que es un sistema operativo que viene implementado en un CD de manera automática detecta todas las tecnologías de hardware, soporta muchas tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, tarjetas o dispositivos USB o SCOSI y puede ser usado en demostraciones de Linux, hay un CD educacional, hay sistemas de rescate para el sistema operativo y también utilizado como una plataforma comercial para demostración de productos de software. Entonces, este modelo de presentación de los sistemas operativos de Linux nos brindan diferentes alternativas. Ya cuando hablamos de lo que es el sistema por dentro, tenemos que tener en cuenta no solamente la parte de presentación y algunos comandos que pueden llegar a utilizarse, sino que también debemos tener en cuenta es el tema de la estructura que maneja Linux como tal. Entonces, tenemos que también, al igual que cualquier otro sistema operativo, tenemos que al igual que cualquier otro sistema operativo, maneja archivos, esos archivos tienen un tamaño máximo de caracteres que conocemos como 256, maneja caracteres especiales, no se requieren en Linux las famosas extensiones de los archivos, como si lo vemos en Windows. Dentro del manejo de caracteres especiales, vemos que muchos de los archivos comienzan con punto, no utilizan caracteres como el slash, el asterisco, la coma, la interrogación, el punto y coma y el guión y se trata de evitar todos los espacios y en lugar de estos se utiliza el famoso underscore o el guión de piso. Si hablamos ya del file system como tal, de Linux, es importante anotar ciertas características que son especiales en cuanto a su estructura jerárquica, no tiene letras o no maneja letras para los dispositivos de disco, maneja volúmenes y siempre se inicia en el prom con el root o lo que llamamos nosotros el slash. Consiguiendo información, nos va a permitir utilizar el comando .man que nos va a ayudar a reconocer o a saber cuáles son todas las características de las utilidades que Linux tiene en toda su infraestructura. Podemos hablar de comandos como CD para cambio de directorio, LS para ser listado de archivos, CP para copiar, MB para mover, RM y fin, y entre otros que me ayudan a borrar, crear directorios y buscar cadenas de caracteres dentro de archivos. También podemos encontrar diferentes comandos relacionados, no solamente con archivos y directorios, sino con comandos relacionados con el manejo de aplicativos, el manejo de dispositivos físicos, entre otros. Si vemos la arquitectura que maneja, o la estructura que manejan los archivos de Linux, vemos que se encuentran tres pilares fundamentales como es el manejo de permisos generales, el manejo de los permisos de grupo, y la primera columna que son los permisos de propietario. Si encontramos algunos tipos de archivo, al igual como lo encontramos en Windows, vemos que los archivos L son archivos link, los archivos D son de directorio, o los nombres comenzados con, o identificados con D son de directorio, B son dispositivos de disco, C son dispositivos de terminal, LS son LAS, LS o LA son clasificaciones de archivos, los identificados con el asterisco son ejecutables, y los identificados con el SLASH son archivos. Bueno, tenemos ya una estructura definida, donde el SLASH únicamente es el denominado directorio raíz, y encontramos algunos otros como el SLASH BIN, que es el que nos maneja todo lo que son los comandos binarios de usuario, el BOOT, que es el de llamado a BOOTEO, con archivos estáticos, el SLASH DEV, que es el de los archivos de dispositivos, el ETC, que es el que maneja la configuración del sistema, HOME, el directorio HOME de los usuarios, LIB, librerías esenciales para el sistema operativo, el MEDIA, que es el que identifica todo lo que son los medios de removibles, como medios de almacenamiento, el MNT, que es el directorio que maneja los filesystems, de todos los dispositivos que son montados temporalmente, el OPT, que ya es el que maneja los packets de software de aplicaciones, el SBIN, que es el System Binary, el SRB, que habla de todo lo que tiene que identificar a los servicios proveídos para el sistema, el TMP, que son los archivos temporales, el UCR, que son las aplicaciones y utilidades para multiusuario, el VAR, que son los archivos de variable, el ROOT, que es el denominado ROOT USER o directory HOME, y el PROP, que es determinado a todo lo que tiene que ver con los procesos, archivos de texto y el estado de los procesos dentro de lo que es la documentación del filesystem en el kernel. Ya, si hablamos de HOME, vamos a ver de que tenemos el HOME Student o un HOME Professional y dentro del HOME Student podemos tener directorios, carpetas, entonces vamos a ver que dentro de HOME vamos a poder ubicar diferentes directorios o subdirectorios también. Y ya, cuando hablamos de lo que son los USERS, pues ahí vamos a encontrar el usuario local, los diferentes tipos de usuario y dentro de cada uno de los usuarios carpetas o directorios como juegos, como documentos, etcétera, que tienen que ver con cada uno de ellos. Esa es la estructura que manejaría Linux en manera general. Existen otros comandos que utilizamos como son los comandos de red. Esos comandos de red nos van a permitir tener un contacto directo y una manipulación directa tanto de lo que tiene que ver con información que se envía y recibe de todo lo que son las redes y adicional a eso nos van a permitir manejar información también importante para hacer lo que nosotros llamamos pruebas, validaciones de conectividad entre otras. ARP es un comando que muestra lo que es la tabla de ARP y es usado para poder modificar este tipo de información. Significa la tabla de ADRESOLUTION PROTOCOL que normalmente generalmente es usada para poder buscar cuáles son las direcciones físicas hacia las cuales se puede ir con certeza dentro de todo lo que tiene que ver las direcciones IP. El sistema transmite lo que tiene que ver paquetes para una capa particularmente física direccionar los paquetes hacia allá. Cuando el usuario envía un paquete IP sobre la red este puede llegar a enviar el paquete a una dirección Ethernet a otra máquina directamente conectada a nuestra red. Eso lo podemos desarrollar con el comando ARP. El comando IFCONFIG es un comando que es usado para mostrar cuál es la configuración actual de la red o de la interfaz de red y esto puede necesitar realizar una selección de interfaces o direcciones de interfaces para poder manejar la información. Tenemos también el comando NESTAT que nos ofrece todo lo que es una información completa del volumen del sistema en donde nos muestra con este comando los valores estáticos relacionados con la actividad de la red las conexiones que se tienen y que es digámoslo así mantenido dentro del sistema kernel del linux esto presenta como contenido o presenta unos parámetros por ejemplo relacionados con el en las pros el en las net y el en las files para el tema de usuarios estos comandos nos van a ayudar a mucho en lo que es la identificación de los datos de conectividad que tiene la máquina en este momento tenemos el nslucup que es un comando usado para realizar búsquedas de domain name service o sea dns que contienen obviamente o que se encuentran dentro de internet en este último componente este último comando digámoslo así los nombres son usados para poder identificar o interpretar o reconocer a los servidores este comando realiza búsquedas simples de host para poder buscar e identificar cuáles son los servidores que se encuentran en búsqueda en un determinado momento el comando pin que es contenido dentro de todo lo que tiene que ver con el protocolo de comunicaciones el ip protocol que va a contener o va a utilizar mensajes de llamada a paquetes icmp una vez los paquetes icmp son llamados un ecoreques o una respuesta y unas reglas de ip requeridas van a ser el envío del mensaje de eco y el pin lo que hace es básicamente utilizar estos paquetes para poder hacer un envío de las requisiciones de eco a todos los hosts que obviamente se requieran el comando ps que me va a permitir crear una lista de todos los procesos que se encuentran en este momento en el sistema caminando y que el usuario obviamente va a estar también corriendo dentro del servidor el comando route me va a permitir usar o mostrar en el display o en la pantalla la tabla de ruteo que se encuentra dentro del esquema del sistema operativo en un momento dado aquí vamos a realizar actividades que normalmente conocemos con el nombre de routing y conocer cuál es la ruta que tiene la tabla de enrutamiento para cada una de las interfaces tenemos el comando shred que básicamente es un helps que nos permite tener cierta seguridad en el borrado de archivos sobreescribe el archivo y destruye todo lo que es la información el tracer route es un pin que comienza a enviar información acerca del performance de la red y que va a enviar datos a través de dos hosts mientras que se realiza la comunicación este tracer route puede llegar a mostrar la ruta de cuántos son los saltos o a qué distancia puede llegar a estar nuestro destino buscado son estos algunos comandos que tienen que ver con procesos de red dentro del esquema de trabajo de linux continuando con el proceso sobre linux hacking existe otra actividad que vamos a tener que realizar en algún momento y es la instalación configuración y compilación del kernel de linux para esto vamos a tener que realizar tres pasos en donde el primero es bajar del portal del distro de linux respectivo kernel para poderlo adecuar en el logro de dejar cuadrado el kernel lo que vamos a hacer es loggearnos como root hacer una copia del archivo bajado puede ser un linux 2.4.2 o un 2.4 o 2.5 etc punto tar punto gz y lo vamos a copiar con cp a la ruta del slash usr las src luego vamos a ir hasta esa ruta y vamos a chequear el kernel anterior al cual le vamos a sacar una copia o lo vamos a mover a otro sitio y posteriormente vamos a mover al lugar donde se debe encontrar el archivo del kernel el kernel que hemos bajado ahí lograríamos realizar una ubicación del archivo que bajamos de internet para poderlo implementar posteriormente luego de haber bajado el linux haberlo ubicado en su directorio común y corriente haberlo implementado en el paso número 2 hacemos una configuración de ese kernel en donde lo que vamos a hacer es entrar al directorio fuente del mismo que es como lo dije antes las usr las src y vamos a digitar si lo deseamos de esta forma make espacio menu config o si lo deseamos también podemos utilizar el comando xconfig para hacer una reconfiguración y es la opción más recomendada que podemos utilizar xconfig de esta manera entramos a configurar el kernel y pasaríamos al siguiente escalón que es el número 3 donde realizamos la compilación y esta compilación la vamos a realizar digitando en la línea de comandos el comando make espacio de ep para poder realizar la configuración del mismo en el paso número 4 lo que hacemos es una limpieza de todos los archivos que quedaron de la configuración y de la implementación del kernel y lo hacemos con el comando make espacio client que nos va a permitir hacer una limpieza de todos los archivos que han sido creados durante la compilación en el paso número 5 lo que hacemos es sacar una copia una imagen boteable del linux donde lo que hacemos es utilizar el comando make bzimage y el comando make new module far installation que es un comando que vamos a utilizar básicamente para la creación de nuevo módulo de instalación que es el make modules y luego realizamos la instalación de esos módulos nuevos para poder hacer ya como quien dice el tema de la reacomodación o el tema de asegurar de que el linux quede bien instalado dentro del sistema por último lo que hacemos es localizar el archivo nuevo para terminar de configurarlo eso lo hacemos editando el archivo dentro de la ruta slash etc slash lilo.conf y poder adicionarle unas líneas que son imprescindibles para poder determinar y decirle que versión del kernel se está manejando y cuáles son las rutas para el tema de los dispositivos de almacenamiento que parámetros son los que se van a utilizar de solo lectura y luego se hace un salvado de ese archivo por ejemplo lilo. del archivo c del archivo lilo.conf y después de eso se corre el archivo y se rebotea la máquina para poder continuar con el proceso y terminar el que hemos querido indicar más adelante si vamos a hablar de algo que se llaman vulnerabilidades de linux vamos a tener que conocer de que linux al ser un sistema operativo pues bastante fuerte el número de vulnerabilidades encontrados pues nos va a sorprender pero han sido varios y son varias las razones para ello primero que todo debemos conocer de que en el número de vulnerabilidades de linux sin explotar pues obviamente aunque no han sido conocidas han venido en aumento en los últimos tiempos una entidad llamada CERT en los estados unidos informó que habiendo combinado linux con unis o habiéndolos juntado se hizo una identificación de más o menos 2328 vulnerabilidades en comparación de 812 vulnerabilidades esto entre el 2005 y 2006 estas vulnerabilidades de linux se van a dar básicamente porque al ser un código tan fuerte cualquier proyecto de linux es como una propuesta muy amplia para poder difundirlo y manipularlo por cualquier persona que tenga el conocimiento requerido o sea que no solamente va a estar al alcance de personas con buenas intenciones como profesionales de seguridad profesionales del hacking ético sino también de delincuentes y otro tipo de usuarios como son los crackers bueno aquí las vulnerabilidades que fueron anunciadas en algún momento fueron relacionadas con paquetes incluyendo de pronto paquetes como Apache paquetes como Bin Voxila CD Record Chrome Cops etcétera y este tipo de vulnerabilidades también tenían que ver con de pronto algunas bases de datos con MySQL otro tipo de aplicaciones que interactúan con esas bases de datos como OpenSSH y OpenSSL adicional a algunos lenguajes utilizados como Perl PHP PodFix PostgreSQL etcétera entre otros entonces este tipo de vulnerabilidades que fueron encontradas y fueron explotadas tenían que ver o tenían relación con ese tipo de programas o ese tipo de herramientas que se encuentran obviamente dentro del sistema operativo pero ¿por qué decimos que Linux puede ser hackeado? bueno es porque es un sistema operativo que es muy utilizado es utilizado en gran cantidad de servidores a nivel mundial y que ha creado básicamente de facto una columna dentro de lo que se llama el problema ya que los servidores a nivel mundial son los elementos dentro de la red que básicamente son más atacados en el momento y el crecimiento de Linux en la utilización de este tipo de infraestructuras pues es básicamente también uno de los elementos que van a querer atacar en un determinado momento algún tipo de delincuente o cracker también podemos decir que desde que el código fuente está disponible y es fácil encontrar en cualquier página de algún distro o en cualquier aplicativo que se integre al sistema operativo el código para poderlo utilizar por cualquier persona pues es un elemento adicional al tema de poder decir que Linux puede llegar a ser hackeado en un determinado rato estas aplicaciones que utilizan dentro de Linux son instaladas por defecto en algunas ocasiones y esto crea muchas veces algún tipo de vulnerabilidad que se genere también por defecto pero por lo general también las recomendaciones que lo que hagamos es configurar de manera personalizada las aplicaciones que nosotros vayamos a utilizar y a montar dentro del sistema operativo existen también muchos demonios o lo que llaman demonios aplicaciones instaladas por defecto como veníamos diciendo y esto nos va a permitir tener claro de que se pueden llegar a cometer errores de configuración o errores los cuales vienen ya determinados por la creación del aplicativo o la creación del sistema operativo y esto nos permite llegar a esa conclusión para poder solucionar muchos de esos problemas de seguridad debemos aplicar parches para poder solucionar temas como huecos de configuración o de pronto huecos en la validación de algún tipo de dato etcétera aquí es donde nosotros debemos ya tener en claro que lo que se debe hacer es la implementación de la instalación de estos parches para poder desde la página del distro de linux conocer cuáles son los que se requieren bajar bajarlos y lograr implementarlos de una manera rápida y efectiva teniendo en cuenta que linux nos dispone en sus páginas de mucho material de consulta mucho material guía que nos va a ayudar a solucionar este tipo de temas y ir al respectivo website o sea no de pronto nosotros dejarnos guiar en bajar información que tengamos que implementar en el sistema para algún parche corregir algún problema de seguridad sino que no lo hagamos desde cualquier sistema o cualquier página web sino que nos dirijamos hacia la página del fabricante del sistema operativo entonces dentro de las actividades que nosotros debemos ir implementando con relación a la parte de seguridad de linux pues está no solo la aplicación de estos parches de seguridad que me van a permitir funcionar o nos va a permitir solucionar huecos sino también el tema de el aseguramiento de cada uno de los archivos que tienen en el sistema en este ejemplo tenemos un archivo llamado sysctl.conf que hemos básicamente editado y que nos va a evidenciar de que linux tiene ya integrados un número determinado de formas en las cuales pueden ser utilizadas por cada uno de los usuarios que tengan los privilegios para poder modificar o para poder hacer cambios a algunos archivos del sistema o del kernel y que con parámetros definidos nos van a permitir darle un poco más de seguridad y es lo que se llama parte o actividad es parte de lo que tienen que ver con el hardening del servidor o el hardening del sistema operativo aquí encontramos de pronto un archivo editado y donde vemos que el kernel.exe menos sh y ld es igual a cero kernel.ramsonsize space es igual a cero entonces vamos a dar parámetros o pautas numéricas o pautas de comando donde tenemos que controlar espacio en disco espacio de almacenamiento cantidad de puertos abiertos controles sobre la parte de verificación de enrutamiento el tráfico de paquetes y cualquier otro tipo de elementos dentro de una red o dentro de un sistema que vamos a tener que controlar numéricamente habilitándolo o deshabilitándolo para poder desarrollar o implementar esquemas de seguridad que valgan la pena linux tiene diferentes herramientas que nos van a permitir interactuar con el sistema operativo y que nos van a ayudar mucho para el tema de la parte de seguridad bueno dentro de ese conjunto de herramientas encontramos varias que tienen que ver con la parte de seguridad y son por ejemplo la herramienta de ZARA Security Auditor Research Assistant que no es más sino una tool de seguridad que me va a permitir realizar auditorías generar análisis y cubrir todo lo que tiene que ver con argumentos basados en el sistema que estoy analizando para saber si se encuentran bien diligenciados o si se encuentran bien configurados o no es un programa que está cubierto por el tipo de licenciamiento GNU-GPL y que está basado en una herramienta llamada SATAN determinada o denominada así por sus siglas que significan Security Administrator Tool for Analysis Networks y básicamente es un modelo de análisis de red y de auditoría que se han implementado en las herramientas generadas para Linux Características de ZARA bueno opera bajo sistemas Linux Unis Macintosh o Windows soporta todo lo que tiene que ver el tema de FBI y SANS del top 20 de los Consignors puede también adaptarse a muchos entornos incluidos Firewall soporta administración remota escaneo remoto facilidad de manejo de APIs para este tipo de implementaciones trabaja como un demonio dentro del sistema o como un stand alone o un sistema independiente de tal manera que se pueda integrar también provee también soporte para extensión de usuarios es basado como lo decía en el modelo de SATAN y provee todo lo que tiene que ver con aplicaciones de fácil implementación dentro del sistema y lo que es el tema de manejo transparente de comunicaciones hacia la interfase Zamba para análisis de seguridad de SMB contamos también con la excelente herramienta de NETCAT que es una herramienta o un utilitario que sirve para ejecutar ambas actividades conexiones de escritura de lectura a través de la red utilizando ayudas hacia protocolos como TCPIP y protocolos de UDP esta es una herramienta diseñada para hacerle digamos la vida más fácil a los implementadores y para realizar lo que es o conocerse lo que es una herramienta de backend que puede ser utilizada directamente y que puede ser fácilmente administrada por medio de programas o scripts esta herramienta de NETCAT es muy importante es una herramienta de comandos que nos va a permitir realizar conexiones o analizar conexiones de acceso de entrada y de salida como lo decía antes con protocolos TCP y UDP tiene la capacidad de construir escaneos de puerto con implementaciones randómicas hacer entunelamiento o trabajar en modo de entunelamiento lo que permite realizar algunos túneles con TCP y UDP también e identificar todos los parámetros de red que se van a mover en este momento dentro de esa VPN o de ese entunelamiento que se haga tenemos también la herramienta TCP Dump que es un analizador de tráfico básicamente originalmente creado por el Network Research Group y el nombre lo identifica ya que este es un DOMS o sea es un analizador de tráfico de protocolo de TCP TCP DOOM lo que hace es leer el tráfico desde cualquier interfase que se encuentre por defecto en la red y utiliza comandos pues para cambiar algunos parámetros de tráfico también identificados en el sistema tenemos la herramienta de Snore que básicamente es una herramienta de prevención de intrusión de código abierto de detención de diferentes intrusos y que se utiliza básicamente para lo que es es esnifiar la red para poder hacer un análisis y una captura de lo que viene hacia nuestra infraestructura o hacia nuestro servidor contamos con Sain que también es una excelente herramienta herramienta de tipo linux que cubre diferentes áreas en cuanto al tema de manejo relacionado con la seguridad lo que tiene Sain es un motor de escaneo trabaja como un escáner de vulnerabilidades dentro de la identificación de las mismas y cuenta con una amplia gama de herramientas internas el importantísimo Weirshack que también es usado como una herramienta profesional de scanning de red es un escaneador de red un analizador también de tráfico nos sirve mucho a los administradores de red para hacer reconocimiento y análisis de tráfico en determinados momentos tenemos el APS Abacus Port que básicamente es un paquete de código abierto que monitorea las interfaces de las redes e interactúa con los firewall o con el código de firewall que se encuentra en un determinado momento en la infraestructura y contiene también una serie de herramientas importantes para generar algún tipo de alarmas y puede generar bloqueos a los diferentes atacantes denegando acceso o denegando utilización de diferentes aspectos del sistema tenemos DNS SNF Collection que es un conjunto de tools de auditoría y de pen testing a través de red tenemos HPIN que es otra de las herramientas interesantes y muy útiles donde se utiliza para poder enviar de pronto paquetes de ICMP UDP y TCP y mostrar todo el comportamiento que se genera en el destino tenemos también SNIF tenemos Nemesis como herramientas también de seguridad Nemesis es una herramienta de comando un paquete de utilidad de inyección que fue creado para UNIS también se tiene para sistemas Windows y que lo que hace es realizar una comparación entre paquetes y de manera manual tener un control del stack de IP tiene muchas utilidades a nivel de red tenemos leads y tenemos hunt como la última de las posibles herramientas que podemos utilizar leads como un sistema de detección de intrusos es importante utilizar leads es muy bueno me ayuda a proteger sistemas de acuerdo a un análisis de intrusión que él puede realizar y hunt que también es usado a nivel de seguridad como un sniffer para sniffer conexiones de red y va a ser usado también para la parte de generación de conexiones pasivas dentro del sistema como vemos Linux tiene una cantidad importante de herramientas de seguridad que pueden llegar a implementarse y que nos van a ayudar en determinado momento a conocer mucho de este sistema otro de los temas que debemos manejar es el de las infecciones a los sistemas de Linux lo cual ha sido algo bien importante porque se decía que Linux no permitía entrar virus bueno quiero decirles que bueno hemos conocido el caso de Linux infectados y pues no es un sistema que sea blindado contra este tipo de ataques normalmente los road kits también son diferentes esquemas de ataque es conocido dentro del mundo de los de los malwares de los de los virus de aunque eso es una terminología muy muy genérica porque sabemos de que un malware un virus un road kit o un troyano son diferentes tipos de elementos entonces cuando hablamos de road kit sobre Linux estamos hablando de la instalación de un road kit y permitiendo la instalación de este road kit en el sistema es que un intruso puede llegar a tener acceso y comprometer el servidor que nosotros vayamos a utilizar y que nos va a permitir no solamente tener acceso sino ya generar un control total de la máquina en un determinado momento un Linux road kit famoso fue el Linux road kit 4 el IRK 4 que fue escrito por Lot Summens y que fue básicamente lanzado en noviembre del 98 vino como en un ascenso porque inicialmente era el 1RK luego el 1NRK luego el 1RK2 el RK3 y muchas versiones que incluyeron modificaciones de estos de este tipo de road kit entonces ese Linux road kit 4 es un road kit de fácil instalación de fácil uso que envuelve básicamente ejecuciones de comando ejecución de líneas de comando y que puede trabajar en los kernels identificados en aquella época como Linux 2.x entonces todos los kernels que tuvieron los linux de versiones 2.x trabajaba perfecto sobre eso entonces que es en si un road kit para linux básicamente un grupo de herramientas y ejecutables de reemplazo para muchos de los componentes del sistema operativo que son usados para esconder algún tipo de evidencia para poder generar de pronto limpieza de huellas para poder hacer despiste en el manejo de archivos para esconder archivos dentro del sistema y permitirle básicamente al atacante ingresar al sistema por medio de una puerta trasera que se instale un road kit no solamente es un elemento que podemos inyectar o podemos instalar sino que este va a necesitar de una determinada configuración para que pueda surtir efecto y se pueda llegar a tener acceso en cualquier momento al sistema mandado entonces los road kits son importantes dentro de todo lo que tiene que ver con los programas que pueden llegar a vulnerar o pueden llegar a infectar a linux hablamos de road kits tan conocidos también como el canarc y tom que este fue escrito y creado basándose en una herramienta llamada itf.c escrito por plagues y que básicamente generaba capacidades o podía realizarse redireccionamiento de ejecución de archivos procesos de hinding y lo que era procesos de hinding no solamente sobre archivos sino también en redes entonces la víctima era infectada y con este road kit y el cual se le instalaba en su máquina y permitía realizar también control remoto de la máquina tenemos los road kits conocidos también como tusix adore ramen basket que son diferentes road kits que han sido escritos por diferentes personas y que normalmente lo que hacen es mutar a diferentes versiones o ir migrando a diferentes versiones que vayan permitiendo instalarse en los diferentes versiones también de los kernels de linux y que lo que hacen es instalar programas abrir puertos generar puertas traseras y van a permitir en un determinado momento que atacantes puedan llegar a tener un control total de las máquinas sobre las cuales se vayan a generar existen algunas contramedidas también que nosotros vamos a poder manejar contra este tipo de road kits como veíamos aquí el snartón el ticsit el ador el ramen y contramedidas que podemos también implementar como por ejemplo check road kit tip wire el bastil y leads que son programas que nos van a ayudar en lo que es la identificación de este tipo de ataques para poder coayudar a la seguridad del sistema el check road kit que básicamente es una herramienta de asignación local es un script de shell que lo que hace chequear códigos binarios del sistema para identificar modificaciones contiene algunos comandos como if promix que chequea todo lo que son las interfaces de red que no se encuentren en modo promiscuo el chk last que lo que hace es chequear los logs borrados del sistema cuando el hacker está tratando o el cracker está tratando de limpiar pistas el check wtmp que chequea todo lo que son el borrado de los archivos W temporales el check wtmx para archivos borrados pero en plataformas de Solaris y otros comandos que nos van a ayudar tenemos algunos conocidísimos como leads como tripwire que es un sistema de chequeo de integrado y que me va a permitir ver características propias de los atacantes de que forma están haciendo el ataque que actividades están realizando donde el primero lo que hace es crear una base de datos que va a monitorear características o firmas binarias tamaños cambios de los tamaños de los archivos características que tienen que ver con el sistema de manipulación de la criptografía de la información de la encriptación de los datos etcétera y que va a generar con esta base de datos recogida al momento de la instalación una base para poder compararlos con el sistema cuando este haya sido cambiado o si haya generado algún ataque sobre el bastil linux que es una serie de scripts de seguridad que me van a permitir realizar actividades con características de habilitado y deshabilitado de permisos en el cambio de permisos a archivos etcétera dtk rkdet rocket hunter carbonit son diferentes herramientas que de verdad debemos tener en cuenta y no debemos dejar pasar en alto en cuanto a las herramientas ya de seguridad que podemos implementar directamente sobre linux tenemos las siguientes esta rain forex pupis que es básicamente una herramienta cgi es un escáner de vulnerabilidades el cual nos va a tratar de identificar cuáles son el conjunto de vulnerabilidades comunes que se van a encontrar después de un escaneo en una determinada infraestructura esta aplicación de seguridad permite no solamente eso sino armar un esquema o un listado de cuáles son los códigos responsables y el tema de las actividades que se están realizando dentro de un ataque en un sistema comprometido está fly finder que es un programa que fue escrito en python que busca a través de el código fuente flaws de seguridad de manera potencial haciendo un listado de estos flaws y haciendo una organización de los mismos por medio de riesgo en donde se coloca el de más riesgo en primer lugar y de ahí en adelante se empiezan a organizar esos esquemas analizados esto no depende únicamente de la función que se genere o que se haya detectado sino también de los parámetros de función que se hayan identificado dentro de cada uno de los ataques o dentro de los parámetros encontrados en el sistema tenemos también a nivel de testeo de datos la herramienta ID que significa Advanced Intrusion Detection Environment y esta es una herramienta creada para licenciamiento de uso libre que me va a permitir encontrar información presente en los diferentes archivos crea una base de datos para manejo de reglas de expresión regular que puede llegar a encontrar basándonos en un archivo información importante información relevante sobre cada uno de los problemas de seguridad que tenga una máquina normalmente maneja parámetros tiene o trabaja con base en una shell de comandos también conocemos herramientas de testeo de datos como Nmap que es una herramienta de testeo de auditoría de red que me puede llegar a mostrar en qué condiciones o en qué características especiales se encuentran algunas conexiones dentro de una red tenemos LSOFT LIS Open Files que trabaja para procesos en Linux en Unis es usado para poder hacer mapeos de sockets dentro de la red y poder empezar a detectar archivos abiertos del sistema y frecuentemente la utilizamos para hacer análisis de archivos dentro de una red con Linux tenemos Netcat que básicamente es una utilidad de Unis en la que se pueden llegar a escribir y leer datos a través de redes conectándose con protocolos TCP y UDP es una herramienta importantísima tenemos HPIN ya la vimos ahorita Nemesis un proyecto basado en línea de comandos que es portable y que nos va a ayudar de manera a trabajar temas de seguridad herramientas para el tema de encriptación tenemos STUNNEL que es un programa que permite al usuario encriptar arbitrariamente conexiones de entrada de TCP sobre SSL que trabaja en ambos sistemas trabaja en Linux trabaja en Windows y este puede permitirle a un usuario asegurar conexiones con SSL o no asegurar conexiones utilizando diferentes demonios y utiliza varios protocolos o trabaja sobre varios protocolos como son los protocolos de correo electrónico protocolos como POP como IMAP NNTP LDAP etc generando un túnel que provee encripción de datos y de esta manera poder trabajar temas de seguridad tenemos la herramienta OpenSSH que básicamente significa Secure Shell y es un programa con el cual se puede uno llegar a loguear remotamente una máquina y ejecutar algún tipo de comandos de manera remota proveyendo comunicaciones encriptadas y seguras entre el host que está realizando la conexión y el host destino generando una red relativamente segura y que es descrita normalmente como comandos que se van a utilizar para empezar a generar la encriptación y manejando parámetros también de autenticación remota si hablamos de monitoreo podemos decir que en las herramientas de monitoreo de tráfico tenemos MRTG que es el Multi-Router Traffic Gaffer y es básicamente una herramienta de monitoreo de tráfico que puede llegar a encontrar conexiones conexiones entre elementos de red y que genera informes en formato HTML utiliza o genera imágenes PNG y que me va a permitir integrar de manera visual mucha información tenemos Swatch tenemos Timbersea tenemos Locksurf tenemos TCP Wrappers donde Timbersea y Swatch son muy importantes ya que nos van a permitir escribir activamente o poder monitorear activamente mensajes que pueden llegar a ser escritos en los archivos de Lock utilizando herramientas de Unix SysLock y se puede realizar también análisis de estos archivos Timbersea es un programa que es muy parecido al programa de Swatch y que es usado para monitorear archivos de Lock y generar mensajes de mucha importancia utilizando expresiones regulares que pueden llegar a entregar información también interesante tenemos Locksurf TCP Wrappers que provee un método digámoslo así de conexión o de loggeo uniforme a través de diferentes plataformas de conexión y utilizando varios servicios del sistema este realiza con manera digamos de manera muy fácil integración con archivos de lock del sistema conexiones de lock y que tienen que ver con la implicación de la configuración de algunos archivos del sistema junto con el análisis de los mismos IPLock que es un analizador de tráfico un logger de tráfico de TCP IP que es capaz de realizar logins de TCP UDP e ICMP a nivel de tráfico y adicionar algún tipo de soporte para otros protocolos que también pueden llegar a funcionar utilizando o manipulando o quedando habilitado para poder detectar escaneos sobre diferentes paquetes que hayan sido utilizados con banderas como fin escaneos de fin o manipulación de paquetes con UDP o ICMP SMORF y que nos van a permitir identificar este tipo de ataques tenemos IPLock IPTRAF y N-TOP como otro tipo de herramientas de monitoreo cuando hablamos de generar contramedidas en cuanto a los posibles ataques que hemos resumido vamos a hablar de que estas contramedidas van en escala o van a estar organizadas en cuatro fases o en cuatro grupos que son las contramedidas a nivel de seguridad física seguridad de password seguridad de red y seguridad en cuanto a la actualización del linux como tal si hablamos de los pasos o cada uno de los elementos que debemos tener en cuenta es a nivel físico tratar de supervisar la ubicación física de la máquina donde se encuentra el servidor si está muy expuesto a algún tipo de interferencia eléctrica algún tipo de interferencia de magnetismo si está ubicado bien en un ambiente adecuado etcétera también podemos como contramedidas de seguridad en cuanto a password asignar password totalmente fuertes bajo los parámetros y pautas de buenas prácticas tener conciencia en cuanto a los usuarios del no compartir los datos de su cuenta tener control sobre el acceso o la validación de password nulos la validación de password con ciertas características que se empiecen a generar sobre los sistemas de acceso y que podamos llegar a identificar ataques de fuerza bruta a nivel de red lo primero que debemos hacer es tener un control total sobre los puertos sobre los accesos a nivel de protocolos a nivel de aplicaciones poder detectar y poder configurar archivos para empezar a denegar configuraciones y denegar accesos a diferentes entornos desde donde se estén haciendo determinados o característicos ataques la actualización de linux es también otra de las contramedidas a realizar que no es básicamente sino el chequeo de errata en búsqueda de lo que son parches soluciones de seguridad estar al día en cuanto a los parches los fixes de cada sistema operativo actualización del kernel actualización de demonios actualización de aplicaciones implementación de todo lo que tiene que ver con pasos que tienen que ver con el llamado hard si nosotros hablamos de lo que es el endurecimiento o los pasos que deberíamos seguir utilizándolos como contramedidas para la parte de aseguramiento de linux estarían dentro de los muchos el escoger una distribución de linux ampliamente usada que me permita tener un soporte sobre todas las características del mismo tener bastantes actualizaciones de seguridad poder manejar algunos tiempos de implementación que se pueda manejar un plan de lo que es la configuración y el aseguramiento del file system que no permita en el sistema operativo no se permita hacer instalación de paquetes innecesarios cambiar los password por defecto y crear paduos regulares de manera controlada deshabilitar los demonios o los servicios y paquetes no necesarios en la red deshabilitar lo que son los logueos o los accesos de manera remota o configurarlos teniendo en cuenta la utilización de ssh habilitar iptables para el tema de la configuración de los mismos configurar los archivos configurar el iptables hacer configuraciones de seguridad relacionadas con los parámetros del kernel hacer instalaciones de programas de detección de intrusos como los hids hacer aplicación de las últimas actualizaciones reducir todo lo que tiene que ver con instalaciones de software innecesario y proveer todo lo que tiene que ver a los usuarios información relacionada con las pautas y prevenciones en cuanto al tema de manejo de contraseñas logins auditorías y manipulación de datos si hablamos de hardware in the linux debemos tener en cuenta estas características que son importantes el tema de minimizar la cantidad de software instalado innecesariamente el tema del parchado del sistema instalación de lo que tiene que ver con los parches de seguridad las actualizaciones los fixes asegurar todo lo que tiene que ver con los archivos del sistema proteger los SID tener en cuenta el análisis de todo lo que tiene que ver con los archivos cercanos de configuración de dispositivos proveer a los usuarios logins de acceso o esquemas de acceso seguro configurar controles físicos en cuanto al boteo o a la inicialización de las máquinas asegurar el control de acceso a todo lo que tiene que ver a la red por medio de la configuración de IP tables dominios incrementar auditoría de los loggeos que se realizan configuraciones de software de seguridad complementarios como firewall ids hids entre otros bueno este sería el resumen de lo que nosotros debemos entender y conocer como hacking de linux y iniciamos dentro del recuento recordando las características de linux su infraestructura el esquema de archivos cuáles son los directorios que maneja el manejo en cuanto a los nombres de los archivos entender de que es un sistema muy bueno muy seguro pero que es un sistema que también puede llegar a ser vulnerado por diferentes actividades de infección por ejemplo como los famosos rodkis que han encontrado y que han infectado el sistema los invito a que vayan a ver los laboratorios de hacking de linux puedan empezar a desarrollarlos de la misma manera y acompañados de lo que son las lecturas de los pdf que hemos colocado para complementar el módulo entonces nos vemos en el próximo módulo del curso de hacking ético técnicas avanzadas de ataque y defensa usadas por diferentes personas de manera local y realizada con diferentes lenguajes y otras herramientas que pueden llegar también a ser utilizadas en temas de seguridad dentro de la distro como tal tenemos fedora que básicamente es el core de todo lo que tiene que ver con su sistema operativo basado en lo que es el sistema operativo libre este ofrece grandes combinaciones estabilidad digámoslo así un esquema de seguridad también interesante optimización de todo lo que tiene que ver con los procesos manejo de software novedoso existente es uno de los software a nivel del mundo de licenciamiento free que ha sido muy instalado también a nivel mundial y como sponsor pues tuvo a Red Hat en cuanto a la construcción de este proyecto tenemos a suce como otro de los sistemas operativos muy conocidos que es un proyecto que se ha manejado alrededor de la comunidad del programa de sponsor a nivel mundial desarrollado básicamente o manejado ampliamente por novel que ha promovido el uso de linux siempre en cualquier parte entonces este programa este programa provee una serie de herramientas libres y de fácil acceso a todo lo que tiene que ver con la usabilidad de esta distribución a nivel empresarial y a nivel personal tenemos otras como Centos que a nivel de servidores es muy bien visto es muy bien catalogado este sistema operativo por su performance por el tema de la facilidad de implementación la seguridad que tiene entre otros y tenemos a Gento y tenemos a Redhat como otras de las distros que conocemos a nivel mundial y que poseen básicamente características muy similares a las anteriores bueno ya hablando de lo que están dentro del sistema porque son usuarios del sistema para tareas particulares por ejemplo la manipulación o el desarrollo de actividades de FTP como usuario y existen otros usuarios como son los usuarios normales que son cuentas de usuarios específicos usuarios con privilegios normales de escritura de lectura de modificación de archivos creación de directorios etc son los usuarios común y corriente y en visión general vemos algunas señales de linux en cuanto al tema de accesos y en cuanto al tema de seguridad que son importantes tener en cuenta también en este sistema operativo cuando hablamos de los distros inicialmente hablamos de que linux viene implementado o viene normalmente en formato de dvd el cual pues vamos a poder encontrar en diferentes páginas web o en diferentes tiendas donde ya se venden algunas distros de linux para el ejemplo tenemos un canopix 6.2 que básicamente representa pues algunos de los distros de linux y que básicamente es un sistema que viene en un cdbuteable el cual puede ser ejecutado en cualquier tipo de pc sin ningún tipo de problema de hecho linux tiene características de performance en cuanto a la instalación en las máquinas mucho más amigables digamoslo así frente a sistemas como windows si vemos acá canopis es uno de esos live cd que son ampliamente usados en temas de manejo de sistemas operativos dentro de lo que tiene que ver con sistemas operativos booteables estos sistemas operativos que conocemos como live cd podemos detallar otros como el mac os mac sistema operativo mac oxx como el sistema operativo de mac entonces mientras que linux se ha envuelto en un esquema de seguridad o de ser un sistema operativo robusto la complejidad de su estructura puede llegar a generar un camino relacionado contra la dificultad que tienen diferentes amenazas para penetrarlo hoy en día grandes servidores alrededor del mundo y grandes esquemas de hosting son servidores linux en las empresas una de las principales razones por las cuales es inherente este tema de los servidores a nivel mundial es el tema de la seguridad ofrecida por esta plataforma sin embargo hay que ser conscientes de que nada es 100% seguro y de que si se encuentran algunas vulnerabilidades dentro del sistema pero propiamente a ciertos distros del mismo sistema operativo encontrándose como lo decía anteriormente no solamente algunas vulnerabilidades sino en algunas aplicaciones se han encontrado también huecos de seguridad generados en el mismo momento de la creación de cada uno de ellos pero podemos decir que este es un sistema operativo muy interesante es un sistema operativo muy seguro y que nos va a permitir trabajar de manera completa en los esquemas de seguridad en la infraestructura de las empresas ¿qué distros conocemos normalmente tanto a nivel de servidor como a nivel de cliente bueno a nivel de servidor que es básicamente donde nos interesa ahondar en este módulo del curso tenemos Ubuntu como una distro interesante que tiene los dos ambientes digámoslo así en cuanto hablando de lo que es la comunidad de Ubuntu y el tema de profesionales de soporte la comunidad de Ubuntu se ha construido en una serie de ideas manejadas en el tema de software libre por filosofía de sus practicantes en lo que son las comunidades del software como tal aquí se pueden encontrar desarrollos de herramientas que han sido lección número 14 Linux hacking es una lección muy importante porque pues aquí tendremos que ver algunos conceptos que debemos manejar con relación a este sistema operativo tan fuerte entre los objetivos de la lección están el conocer qué comandos básicos debemos manejar para el tema de hacking ético aspectos de seguridad frente a demás sistemas operativos lo relacionado con el tema de road que si vulnerabilidades que pueden llegar a surgir en este sistema operativo las maneras de intrusión y contramedidas que podemos llegar también a implementar en algunos sistemas operativos operativos en el flujo de el módulo podremos ver la parte introductoria los comandos básicos la estructura que maneja el sistema linux para los archivos de qué manera se realizan compilado de programas la seguridad vulnerabilidades que podamos encontrar herramientas que vamos a manejar dentro del sistema operativo linux el tema de road kits contra medidas contra estos road kits el tema de intrusión con este sistema operativo con algunas herramientas como backtrack y otras y las contramedidas en cuanto al tema de seguridad se refiere bueno pero por qué linux se preguntaría en algunas de las personas porque este es un sistema operativo que durante los últimos años ha sido muy popular y ha ido creciendo en cuanto al número de usuarios y el número de implementaciones no solo a nivel particular sino a nivel empresarial también genera una seguridad interesante frente al tema de lo que son el performance de las máquinas y el tema de seguridad en cuanto a las implementaciones de las organizaciones se refiere además de que este ha sido un sistema operativo favorito para el tema de lo que son los profesionales de seguridad informática los hackers y todo lo que tiene que ver con esta línea de profesionales el linux básico podemos decir que algunos de los comandos alias pueden plantear en un determinado momento una amenaza para la seguridad si no se utilizan con el cuidado necesario contamos también por ejemplo con algunos comandos o algunos tipos de shell que vamos a ver por ejemplo como el brown shell el cual es el bash o el sh es denominado el slash bin bash y slash bin sh que es el denominado born shell tenemos también el ksh que es el llamado corn shell y el csh que es el denominado el denominado shell este tipo de implementaciones son utilizadas por diferentes usuarios para el desarrollo de líneas de comando que en ocasiones si no contamos con temas de seguridad bien implementados si no contamos con la utilización o la conciencia de utilización con relación a estos aspectos puede llegar a ser un tema serio en cuestiones de seguridad en linux pues vemos que no solamente existen el tema de los shells sino de los grupos los usuarios y los permisos que es un tema fuerte en cuanto a los sistemas operativos como tal podemos ver también que a nivel ya de lo que son los usuarios el usuario root es el usuario que tiene la mayor cantidad de privilegios y el que va a ejecutar todos los accesos a ciertas aplicaciones y servicios que otros usuarios no tienen la posibilidad por ejemplo hablamos también en este tipo de implementaciones de los usuarios system que no son realmente cuentas específicas sino que estas se encuentran